¿Qué pasa con la peña? Bienvenidos a Hopcast, yo soy Crespo y os traigo una nueva charla al canal. Hoy ha venido a pasar un buen rato y a hablar de sus proyectos personales, nada más y nada menos que don Miguel Grimaldo. ¿Qué tal, tío? ¿Me escuchas? Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te escucho perfectamente, así que de locos. En primer lugar, decirte que yo soy Crespo, tío. Soy el administrador de este humilde canal y me alegro mucho tenerte por aquí, tío, que es la primera vez que hablamos. ¿Qué tal, tío? Encantado, un placer. Muy bien, muy bien. Desde Asturias te hablo. ¿Tú dónde te hallas? Yo en Carabanchera, en Madrid. Ajá. Entiendo que es tu residencia común, ¿no? Sí, sí. Vivo aquí ahora, desde hace unos años vivo aquí en Madrid ahora. Porque tú eres de Valladolid, ¿no? Sí, soy de Valladolid. Tuviste que escapar de Fachadolid, ¿no? Sí, tuve que escapar por motivos laborales, como nos toca hacer a casi todos los que acabamos en Madrid. Claro. Eso es muy común, ¿no? Lo típico de la gente de las provincias que acabamos... Bueno, yo por suerte no. Pero muchísimos amigos que recalan en Madrid incluso se van a estudiar ahí mismamente. Sí, sí. O sea, allí Valladolid y eso que Valladolid, dentro de todo Castilla y León, es de los sitios que mejor está. Porque como está todo centralizado en Castilla y en Valladolid, igual que en España está todo centralizado en Madrid. Sí. Pero aún así Valladolid es una mierda y llega un momento en el que tienes muy pocas oportunidades laborales, está todo mal. O sea, ahí Valladolid está todo un poquito mal, la verdad. Pero bueno... ¿Y cómo está...? Madrid está mal también, ¿eh? No te creas que Madrid está muy bien. Pero bueno, por lo menos en Madrid, para mi profesión, pues hay más salida, hay más cosas. Tal cual. Porque tú ejercer... O sea, tú actualmente, tú ejerces como músico, ¿no? Sí, músico y técnico de sonido. Ajá, eso es tú a día de hoy. Claro, porque te he visto que también, además de letrista, haces multitud más de cosas. No solamente has producido... No sé si has hecho sesiones DJ, eso se me escapa, el conocimiento. Sí, sí, soy DJ también. Efectivamente. Ahí se me escapaba. Yo te conozco, realmente yo te he conocido por tu desempeño en el rap, o sea, como letrista. Como letrista. Aunque luego, investigando un poco, he visto que has producido a Gata Katana, por ejemplo, que eso me sorprendió bastante. Y bueno, la verdad que me alegro de poder estar charlando contigo. Ya te conocí por tu aparición en el bloque. Ahora, cosa de dos o tres años. Y fue cuando te escuché hablar del posicionamiento político y sobre todo de estos temas que, bueno, a mí me resultaban interesantes y nunca había escuchado de un sindicato dentro de la música. Y me gustaría hablar contigo de eso, la verdad. Sí, vale, claro. Además, lógicamente, de tu visita a Asturias. No sé si has estado antes en Asturias. Sí, sí, bastante. He estado bastantes veces. He estado tocando varias veces y, bueno, trabajando. He estado muchísimas veces porque he trabajado a veces para una empresa de por ahí, de Asturias. Pero, pues, me conozco bastante bien Asturias. Sí, ¿verdad? Conoces, bueno, conoces Oviedo, conoces Gijón. O sea, en las ciudades las conoces, ¿no? Sí. Vale, yo soy de Gijón. Sí. El viernes nos veremos en Oviedo, así que perfecto. Ahí me vas a tener, hombre. Bien, 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 bien. Así me gusta, así me gusta. Antes estuve hablando con uno de los que van a ser tus compañeros de World, de los de A1 Invasion. Slyen estuvo por aquí. Ya estuvimos haciendo un poco de promoción del concierto. Háblame un poco, Miguel, sobre todo del sindicalismo dentro de... Sé que será un tema muy amplio, pero bueno, vamos a ir desganando un poco. A día de hoy, ¿cómo te puedes indicar, básicamente? Pues a día de hoy es sencillo. O sea, vas a un sindicato y te sindicas. ¿Hay un sindicato específico de artistas? Tienes... O sea, en algunas ciudades sí que hay, mejor que en algunas ciudades, en algunas comunidades sí que hay sindicatos específicos de artistas, pero en otras estamos bajo sectores dentro de sindicatos más mayoritarios. Normalmente CGT o CNT. Pero yo estoy en CNT. En Madrid estamos bajo CNT. En Cataluña, por ejemplo, funciona muy bien el SMAC, que es un sindicato que hay allí solamente en Cataluña y funciona muy bien. Son específicos de ello y funciona muy bien. Pero vamos, cualquiera en su comunidad autónoma en la que no haya algo específico puede acudir a un sindicato mayoritario, que es lo más sencillo. A CNT, a CGT, son los que recomiendo yo porque soy anarquista, anarcosindicalista. Pero bueno, ir a un sindicato mayoritario y montar allí una sección. La historia es que tienes que trabajarlo tú, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer... Difícilmente lo va a hacer otra persona por ti. Un poco esa es la historia, pero vamos, en todos los... Hay bastantes... Hay toda una red tejida como de sindicatos, asociaciones... No asociaciones, perdón, agrupaciones o cooperativas... No cooperativas tampoco. Yo me estoy explicando mal. Que estamos reunidos bajo Frente de Pop, que en el Twitter nos puede encontrar la gente bajo Frente de Pop y allí puedes ver si por tu zona hay alguien que esté un poco más cercano. Y si no, yo le animo a quien sea a montar su propia sección. Por ejemplo, en Andalucía me parece que es un sitio muy grande en el que hace mucho tiempo, desde hace mucha falta, que tengan una sección de un sindicato andaluz bajo algún sindicato bajo CNT o bajo el SAT o algo. Pero creo que es una comunidad que necesita, importantemente, tener un sindicato allí. Yo muchas preguntas también te las hago un poco por dar juego, por dar bola y que quien luego nos oiga también tenga el conocimiento. Por eso me interesa también saber, ¿tú qué recomiendas? ¿Estar bajo el amparo de un sindicato mayoritario con su sección musical o uno específico de músicos? Yo recomiendo sindicarse en donde sea. En general, ¿no? O sea, el problema es que la gente no se sindica. Ya no es que funcione mejor lo que otros. Es que funcionan bien ambos en cualquier método. Es que al final le vas a llevar, o sea, si lo estás creando tú, vas a ser tú el que va a tener que trabajar en ello, ¿sabes? Junto con la gente con la que lo crees. Entonces yo creo que lo que hace falta es fuerza y más gente que se sume. En Madrid, por ejemplo, ahora mismo estamos muy parados. Porque ahora mismo, por las personas que lo estamos llevando, para bien o para mal, estamos teniendo bastante trabajo y no estamos podiendo atender como creemos que deberíamos atenderlo. Vamos a ver si conseguimos darle un poco de fuerza y tal. Pero es sobre todo porque nos falta fuerza, nos falta más gente que se sume a nosotros para poderlo levantar y para poder hacer algo de verdad importante. Mismo está todo muy ligado a la negociación del Estatuto del Artista que están intentando aprobar desde el gobierno, que, bueno, lleva muchísimos años intentando aprobarse. No sabemos si algún día se aprobará o no y bajo qué condiciones todavía está muy discutible todo. Mira, de eso sí que es un campo en el que no tengo nada de información. El Estatuto del Artista entiendo que ya no solamente engloba a músicos, sino a todo el estamento de artista. Sí, englobaría incluso a técnicos también. Técnicos. Y me refiero que también, fuera de lo que es el arte de la música, también estará englobado el arte... Sí, sí, a todo, a todo, a todo, a todo. Eso es. A todo, tanto al teatro como al cine como a, no sé, a todo, al arte, al artista como tal. O sea, es para intentar hacer algo con toda esta gente que trabajamos de una manera freelance y que acabamos trabajando de falsos autónomos en el 99% de los casos y el que no en negro, pero que siempre es tan difícil pelear por conseguir que te den la tu alta, que es lo que tendría que ser según el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, bueno, llevan muchísimos años con esta historia. A CNT se nos estuvo vetado una temporada, ahora se está consiguiendo acceder un poco, por lo menos nos van a escuchar, pero no nos dejan participar de la mesa. Está todo un poco mal, ¿sabes? No te voy a engañar, pero precisamente porque nos hace falta más fuerza. Hace falta más fuerza, más gente que se sume para poder luchar también contra UGT y comisiones obreras, que al final son sindicatos que tienen su propio, al final funcionan como una empresa, son sindicatos que tienen su propio entremado y demás y funcionan de una manera muy autónoma. Entonces, al final les interesa, su interés es seguir teniendo su movida, ¿sabes? Que está bien estar sindicado en comisiones obreras y UGT más que no estar en nada. Es necesario estar sindicado. Pero bueno, estos sindicatos hacen sus movidas y sus cosas, entonces también hace falta cortarles a ellos. Es llamativo lo que dices, ¿no? Que en Madrid, a pesar de ser el núcleo más importante de España, en ese ámbito estéis mal, como tú decías. ¿Cómo puede ser que esté funcionando mejor otros sindicatos periféricos que el de Madrid? Pues es una buena pregunta, la verdad. Supongo que nosotros tendremos algo de culpa en cómo lo estamos haciendo o en comunicación o en algo, pero algo de culpa nosotros tendremos en nuestra gestión para no conseguir que la gente se termine de arrimar. Pero bueno, creo que hay un problema grave de que la gente se la mira por su ombligo, ¿sabes? Y enseguida te piensas que te vas a hacer famoso y rico, ¿sabes? Por cuatro views más o por lo que sea o por entrar en la lista de no sé qué o que Spotify te dé el papelito de que tienes un millón de la movida. Muchos colegas que tienen el papelito en su casa, tío, y tampoco tienen para comer, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres que te diga, sabes? O sea, que la movida no es tan sencilla, ¿sabes? Si vives de la música o eres Alejandro Sanzo, al final es una carrera un poco maratón, ¿sabes? Pues va poco, poco a poco y tienes que saber cómo funciona la movida, tío, y hay que ayudarse y no pensar que a ti no te va a hacer falta esa movida. Aunque a ti te vaya muy bien ahora, no sabes lo que te va a pasar dentro de dos años. Tal cual. Te entenderías todas las cosas que le pasan a la gente. Ya. Sí, es cierto, ¿no? Que siempre se habla mucho. Y más a día de hoy que parece que igual un artista que haya pinchado dos o tres temas que superan el millón de reproducciones, parece que ya van a estar viviendo de esto y nada más alejado. En realidad, para tener cierta estabilidad, no hay que superar el millón de reproducciones. Hay que tener una carrera asentada, tener varios millones más y bolos y marcas, patrocinios. O sea, no solamente tener cuatro temas que sumen cinco millones de reproducciones. Sí, o sea, las reproducciones están bien. Están muy bien. Pero de verdad que todo cambia mucho. Todo cambia mucho. Y tener reproducciones ahora no quiere decir que las vayas a tener dentro de dos años. Y el dinero se va rápido. Y los conciertos a veces parece que dan más dinero del que dan. Y bueno, todo es diferente a veces cuando se empieza a mirar con un poco de perspectiva. Y tienes que darte cuenta de que al final, si no nos ayudamos y nos apoyamos entre todos, no funciona. Y que ya te digo lo primero que te he dicho, que probablemente nosotros nos equivoquemos en cosas. Pero precisamente es que lo que necesitamos es más gente para ayudarnos y para conseguir que no nos equivoquemos. Y que entre todos llevar un camino correcto que nos lleve a los objetivos que necesitamos. Que es que se valore nuestro trabajo y que se nos valore como verdaderos trabajadores y no como falsos autónomos. O como directamente en negro o cosas de estas. Es que cualquiera que se lo cuentes es un poco de coña, ¿sabes? Pero es lo que lleva pasando toda la vida y lo que a mucha gente le parece lo más normal del mundo. Y Miguel, esta pregunta para ir cerrando yo un poco este primer capítulo que más ganas tenía de hablar contigo, la verdad. ¿Por qué es importante sindicarse? Imagino que tendrás mil razones. Adelante. A ver, es importante sindicarse en cualquier trabajo, estés en el que estés. O sea, de lo que sea. Porque sindicarse es la única manera de alcanzar mejoras en tus derechos laborales. Porque la negociación de un convenio, que es en donde están tus derechos laborales, por encima del estatuto de los trabajadores, para negociar un convenio tiene que haber un plazo patronal y un sindicato. Si no estás conformado en un sindicato, no puedes negociar un convenio. Entonces, si tú no estás metido en el sindicato, en el trabajo en el que estás, tú no puedes negociar el convenio que te afecta a ti. Me parece que ya solo eso es una razón bastante importante. Pero aparte de eso, creo que es un tema de solidaridad y de conciencia de clase, ¿sabes? O sea, tienes que saber cuál es tu sitio y tienes que apoyar a los que son como tú y a los que están como tú, ¿sabes? Porque es necesario para que tu sector mejore y para que tu movida mejore, ¿sabes? Total, totalmente. Me gusta. Esa era la respuesta que buscaba. Yo te escuché hablar del caso concreto de Supersubmarina. Aunque no lo desarrollaste en esa entrevista, yo era consciente de lo que hablabas porque conocía ese caso. Y esas personas efectivamente vieron cómo pasaron de aquí a aquí. Y todo ello por un accidente de coche que no cubría su contratación, no cubría un accidente en carretera. Sí, o sea, yo no sé exactamente los detalles de esa historia porque es gente a la que no conozco y, bueno, la historia la conozco. Sé cómo es la historia más o menos, pero no es posible que cuando lo contamos así a veces haya cosas que no sean exactamente como eran. Pero yo sé que están jodidos desde aquella movida y que no se les cubrió como se les tenía que haber cubierto, ¿sabes? Pues, Miguel, lo que pasó era que no estaban sindicados en CNT, entonces no pudiste estudiar su caso. Porque si no hubieras estado tú ahí al pie del cañón. Ojalá, ojalá. No, no, la verdad. Coche. Pero, ahora. Es una movida la que les pasó a esa peña, la verdad. Es una cosa que no se lo desea a nadie. Pero, ¿ves? Es un buen ejemplo de lo que te digo, de que las cosas cambian de un día para otro. Incluso cuando estás en la cresta de la ola y por circunstancias que no las podrías ni ver venir. Y te vienen y, bueno, tu vida cambia. Bueno, como te decía, para cambiar un poco de tercio, muchas gracias por iluminarnos un poco porque realmente, bueno, hasta que no te pases esta serie de cosas no entiendes la importancia de las cosas. Así que, bueno, quería comentar contigo un poco el tema del concierto. Yo tengo muchas ganas. Va a ser la primera vez que te pueda ver en un show, en directo. Y la verdad que me apetece ir hasta Oviedo. Este viernes, día 14, este viernes 14 de octubre, tendremos a Miguel Grimaldo junto a A1 Invasion y CKGK en la lata de zinc. Me han dicho que es a partir de las ocho y media, por lo menos la apertura de las puertas, por si no lo habéis visto en el cartel, os lo digo yo, ocho y media. Así, ahí os esperaremos. ¿Tienes ganas, Miguel? Sí, la verdad que tengo muchas ganas. Tengo muchas, muchas ganas. Mucha, la verdad que tengo ganas de dar conciertos y tengo ganas de dar conciertos con CKGK, además, que son buenos colegas. Tenemos unos cuantos temas ahora mismo entre manos por ahí que vamos a sacar en conjunto y me hace mucha ilusión salir con ellos, la verdad, y me apetece mucho. Bueno, tengo ganas de volver a la lata porque hace mucho que no voy a la lata. La última vez que estuve, estuve tocando allí y hace mucho que no voy a la lata. Y me apetece, me apetece, me apetece estar en Oviedo y ver qué tal está la cosilla por allí. Me alegra saber que, bueno, que ya conocías la lata. La verdad que es un local bastante del palo, de nuestro palo. Y yo siempre que voy, la verdad que me presta mucho por el ambiente que suele haber. Cuando escuché tu último tema, el de Silent Hill, que ha salido hace tres días, comprendí dos cosas del cartel que no entendía. En el cartel de este viernes aparece un destornillador o un taladro. Un taladro. No sé exactamente qué es. Un taladro. Un taladro. Y aparecía también el nombre de CKGK. Y cuando escuché este tema, vi que este taladro forma parte del grafismo de la portada. Y aparecen muchos más carteles de otros bolos que estáis dando. Y además es una colaboración con CKGK. Así que, háblame un poco más de ellos porque los he conocido hace tres días gracias a este tema, Saylan Gil. A ver, CKGK son Glukiz y Calogio. Los dos son colegas míos de toda la vida. Glukiz, el productor, es también DJ3. Bueno, escribía en revistas antes, en la Serie B. O sea, es de la peña de toda la puta vida de aquí, de Madrid. O sea, peña de toda la vida. Y de rap estricto, yo y colega, tío, y no sé, es muy, muy, muy colega. Hacía Ambientel también. Tiene un par de cintas de cassettes editadas de unos discos guapísimos así de Ambient muy loco y muy oscuro. Por Galleta Records. Y nada, empezó a hacer ritmos así de este rollo súper raperos hace unos años. Un poco esta movida. Y nada, se juntó con Juancar, que es Calogiero, que es otro colega nuestro de toda la vida. De los TPFan, de TPFamilia. Y empezaron a hacer esto así como de tal. Y nada, un día vinieron y me lo enseñaron. Me dijeron, guau, tío, no sé qué. Tenemos esta movida, tío. Le damos una vuelta, nos lo grabas tú, no sé qué, tal, tal. Y dije, hijo de puta, esto está de... Y vamos a hacer con esto algo en serio, de verdad, tío. Y nada, estuvimos hablando y lo sacaron en vinilo. Les convencí para que lo sacasen en vinilo. Les produjo el disco ahí un poco bien. Y nada, el disco, la verdad es que es la hostia. Si no lo has oído, fíchate el entero porque el disco está de puta madre. Vale. Y creo que llevarán algún disco porque vendieron todas las copias que hicieron. O sea, fíjate que no lo querían hacer en vinilo, tío. Les conseguí convencer para hacerlo en vinilo y vendieron todas las copias. Y han hecho otra tirada nueva para ahora para los directos. Tengo tarea, antes del viernes, tengo que terminar la tarea de escucharme a FKGK porque me quiero gozar el directo y yo siempre me lo gozo más. Si conozco algún tema, ¿no? Igual no todo el repertorio, pero algún temilla siempre. Te va a molar, ¿eh? La movida es muy rapero. Muy, pues un poco como el tema, como este tema que ha salido, ¿sabes? Muy bumba, muy, no sé. Y está súper guapo la movida todo, realmente. Es un rollito muy queens. A mí me mola. Me mola que te cagas todo el rollo de FKGK. Me mola mucho lo que hacen. Y yo a tiempo queriendo hacer algo con ellos porque ya te digo que son bastante colegas y fue como de, joder, ¿nos montamos unos bolos juntos? Sí, hombre, bueno, vale, pero habrá que hacerse unos temas, ¿no? Venga, vamos a hacer unos temas y nos montamos unos bolos. Y bueno, la verdad que queríamos que el EPI hubiese salido para antes de los bolos, pero la vida nos ha complicado un poco y va a salir, no sé si la semana después o la siguiente que anda que acaben los bolos de este mes, pero vamos, saldrá este mes o a principios del mes que viene la movida. Vale, ya está. La verdad que está guapa, ¿eh? O sea, estoy bastante contento con la movida. Bien, bien, bien. O sea, que ya está ahí. Qué bueno, tío. Me gusta, me gusta. Bueno, ese me lo escucharé ya posteriormente. Así que, de loco, o sea, aseguro que algún adelanto poder escuchar ahí el viernes. Sí. Vale, además de eso, te quería comentar, tío, que, joder, has dicho que, bueno, has hecho mil cosas dentro de lo que es el mundillo musical, técnico de sonido, DJ, letrista, has grabado, has producido. Tío, tío, ¿cuántas cosas has hecho? Sabes lo que es estar en todos los ámbitos de esta industria. ¿Has también tocado instrumentos? ¿Eres instrumentista? Ahora mismo estoy de teclista flamenco con María José Hiergo, ¿sabes? Joder, con María José Hiergo. Chao, vale. Sí, chavos, teclista. Voy con el Abelton y disparo muy bien de pistas, la abroces a la voz en algunas cosas y toco unos acordecitos así por encima. Y el teclista, teclista, es una palabra muy grande, ¿sabes? Yo aporreo las cosas, pero yo con el ratón, soy músico de ratón, con el ratón del ordenador de puta madre. Sí, bueno. Pero sí, no, no, yo estoy yendo con María José, llevo yendo con María José desde hace dos años. Qué bueno, tío. ¿Y has hecho más cosas dentro de este mundo? A ver, he montado muchos bolos, si a eso te refieres, yo por mi... Organizador. Organizador, de promotor. Estoy en un colectivo aquí en Madrid que se llama Mosul Mosul, que hacemos fiestas de electrónica en general. Tengo un proyecto, yo con otro nombre que se llama Uber Driver, que hago Electro Oscuro y Lo-Fi House. Hace poco hice un live de todo con sintetizadores y demás, con esa movida. Mira, no, claro, no sabía lo que era. En Instagram tienes Miguel Grimaldo barra... Uber Driver. Uber Driver. Cuéntanos acerca de eso, más. Pues eso es... O sea, yo llevo pinchando toda la vida. Llevo pinchando en rabes y en garitos y por ahí toda la puta vida. Aprendí a pichar en un garito que cogieron unos colegas ahí en Valladolid con un virtual DJ sin nada, moviendo el crossfader con el cursor del teclado. Ahí sobre la marcha aprendí así, en un garito. Muy mal. Al principio pinchaba muy mal. Claro, es normal. Y nada, tío, pues al final, bueno, más o menos me desenvuelvo un poco. Y nada, no tenía nombre como DJ. Pinchaba como Miguel Grimaldo y no sé qué. Quería hacer temas un poco, también un poco de ese rollo de qué pincho yo, así de Electro Oscuro y demás. Y estaba buscando el nombre. Y es una temporada que estoy pinchando como Doctor Grimaldo, pero era un poco cuñado, tío, ¿sabes? Pues la movida. Y hablando con el curro, ese curro, el de narco y califato, me puso él el nombre, me bautizó él. Dijo, Mike Illo, tú tienes que ser Uber Driver, ¿sabes? Te salía bien el acento. Y nada, tío, le hice caso, la verdad, ¿sabes? Y me hizo gracia lo de Uber Driver. Y lo llamé Uber Driver y nada, saqué un EP hace un año, más o menos, creo que fue. Creo que ha sido hace un año. Lo saqué por un sello que montamos con Mosul, Mosul, con el colectivo este que hacemos fiestas. Y nada, son tres temas más lo-fi house o ghetto house. Aleja un poco de lo que pincho, nuevamente. Yo lo que pincho suele ser el Electro Oscuro de la Muerte, desinfernal, tío. Pero bueno, me moló la movida. Y ya te digo, hace 15 días, sí, 15 días, he hecho mi primer directo como Uber Driver. Con el MPC, unos cuantos cintes y, bueno, con bastantes cacharros. Con una 808, o una 808, la 808 copia a Guarra. Y nada, estuvo muy bien, me lo pasé muy bien y quiero hacer más cosas de esas, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, hago muchas cosas, realmente hago muchas cosas. O sea, como técnico soy más técnico de directo, sobre todo. He estado en muchos festivales, sigo haciendo muchos festivales. Ahora voy de técnico con varios grupos de post-punk, con Depresión Sonora y con Trippin' You. He producido el último disco, el de Depresión Sonora, que va a salir ahora, dentro de 15 días. Y estoy bastante contento con eso, la verdad. Que es un disco de la hostia. Y Pitcho, no sé, hago un poco de todo, te digo. O sea, en esta movida hago un poco de todo. Madre mía, es increíble, tío. Bastantes melones tenemos por aquí para conversar. Me gustaría hablar de la autoproducción, has hablado de los vinilos, de los festivales también. Es que hay bastantes melones. Sin embargo, antes de pasar a otro, te quería decir que, joder, yo no hubiera seguido el consejo del chico de Califato. No recuerdo su nombre, la verdad. El curro, el curro, el cantante. El curro. El curro de Califato. No le hubiera seguido el nombre porque a mí, joder, yo siempre que... Yo hago la labor un poco de digging, de descubrimiento y de escuchar y escuchar. Yo agradezco mucho cuando los artistas usen su nombre artístico para todo. O sea, para cuando pinchan, para cuando producen, para cuando escriben, para todo. Así lo tengo mucho más sencillo para encontrar. Y la gente también. Sí, pero no. Es un poco... O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero en parte. ¿Sabes, por ejemplo, que tengo muchos discos? Porque llevo comprando mis discos toda la puta vida. Y tengo muchos discos. De peña que ha variado mogollón la movida de lo que hacía en un momento. Que un disco es una movida y otro disco es otra cosa, ¿sabes? Tienes ahí los dos discos, tío, y dices... Hostia, si esto dónde lo pongo, ¿sabes? Y me parece que es como... Joder, o sea... Son como proyectos también la movida. O sea, no te digo que no tenga que haber una evolución. Que obviamente hay evolución en las movidas de todos, ¿sabes? Y demás. Pero... Pero bueno, pero es una movida, ¿sabes? Y... No sé. No sé. O sea, me parece guay lo de tener... Siempre me hizo gracia lo de Mazlif con 500 nombres para sus movidas, tío, ¿sabes? O MF Doom con mil nombres. O sea, me gusta... Me hace gracia toda esa movida, tío. Siempre me ha parecido muy gracioso. O sea, al final la peña... También creo que la peña rápidamente te identifica... O sea, creo que por lo menos lo que hago yo, para bien o para mal... Incluso lo de Uber Diver, tiene ese pozo de Miguel Grimaldo todavía, ¿sabes? O sea, hay cosas que son... Que te salen de ti. O te dedicas a hacer... Type beats o movidas estas que son... Que no estoy criticándole los type beats. Que cada uno haga lo que quiera. Pero te quiero decir que eso es... Imitar una movida muy concreta. O pero si haces lo que hacemos otras personas. Que es como hacer lo que te surge un poco de dentro y demás, tío. Al final, pues... Tiendes a repetir una serie de patrones y una movida que al final... Pues es lo que la gente ya acaba considerando tu estilo o tu movida. O llámalo como te dé la gana, ¿sabes? Sí, tú. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Que es una cosa que cuando... Leel Supa, por ejemplo. Leel Supa me tiene hasta el cuerno, tío. Que cambiándose de IKA y... Que rollo, tío. ¿Qué le ha dejado? A ver, pero es que lo de cambiarse de IKA y para hacer, pues eso, sí. O sea, una movida tan poco diferente, pues es que no... Tampoco lo entiendo, ¿sabes? O sea, pero... Si es verdad que de repente sacar un disco de Miguel Grimaldo que sea de Lo-Fi House... Sería brutal, tío. Iba a ser un poco raro, ¿verdad? ¿Sabes? Es como, bueno, tío, me apetece hacerlo, pero lo saco bajo mi nombre y es otra movida. O sea, aparte que luego también pinchando la gente se espera que vaya a pinchar otra cosa, ¿sabes? O me he pasado alguna vez. Pues no, tío, te vas a comer bacalao, ¿sabes? Me encanta. Claro, la gente se espera que pinches. Hip Hop Undergrad, old school, ¿no? No, no, ya tampoco, ¿sabes? Bueno, he pinchado eso en mi puta vida, tío, ¿sabes? Así te lo digo. Eso me gusta en mi casa escucharlo, pero yo no he pinchado eso en mi puta vida. Claro, yo es lo que esperaría. Tengo muchos discos de rap, ¿sabes? Y mi novia me dice a veces, joder, ¿no pinchas nunca todos estos discos? Y es como de, ya. Pero a ver, aquí un día voy a prepararme una sesión de rap, pero no lo hago. Me gusta el electro oscuro. Me gusta pinchar el electro oscuro. He tenido una temporada de pinchar de Abstep y Grime, ahí sí, metido por el medio. Pero ahora mismo me gusta pinchar el electro. Me gusta el electro a 140 bpm eso. Hostia, vale. No te toca pinchar, ¿no? Este viernes. No, creo que el sábado en León sí que voy a pinchar después. No tengo muy claro. Porque lo de León es una cosa un poco peculiar. Es un sitio secreto ahí que no es tan secreto porque todos los de León saben dónde va a ser. Pero hay que escribir a un correo para conseguir las entradas y demás. Y creo que al final sí que no sé si voy a pinchar luego un rato. Es posible que sí. No, en Asturias no, en Asturias no. Vale, vale, vale. Ok, ok. Habrá seguro en la lata alguien que se ponga a pinchar en el post. Yo voy a tener música. Si no, a mí si me dejan yo me pongo, ¿sabes? O sea, a mí... A ti te gusta, ¿no? Tengo la mecha así de corta para ponerme a pinchar, ¿sabes? Ojo, ojo. Yo salgo de casa siempre con dos USBs con las llaves y tengo ahí música siempre preparada para poder pinchar en cualquier momento. Pues si surge la ocasión, yo saco los pinchos y digo, sí, yo puedo pinchar. O sea, soy ese tipo de persona. Vale, perfecto. No, no, pues lo vamos a ver, ¿eh? Yo aviso ahí a la gente en la lata de zinc. Hablabas del vinilo que convenciste a Depresión Sonora, fue aquí en... No, a CKGK. A CKGK, sí. Depresión Sonora, los vinilos Depresión Sonora, esos sí que se venden solos. Y van a salir dentro de 15 días, ¿no? Decías. Lo de CKGK salió ya y ahora hay una edición nueva de vinilo. Eso es. Entonces, me gustaría hablar sobre el formato físico versus el formato digital. Somos dos personas de edades diferentes y yo soy un nativo... Bueno, no sé si soy nativo digital, pero bueno, nací en el 96. Casi, casi. Realmente, tengo discos, pero tengo pocos. Y es llamativo dedicándome a lo que me dedico. Bueno, a nivel hobby, ¿eh? Yo en realidad soy logópeda, pero bueno. Tengo pocos, tengo pocos. La verdad, yo siempre he escuchado el rap. Lo descubrí a través de MP3, formato MP3. Y en esa no he salido. A día de hoy Spotify, la verdad, que me da la vida, las cosas como son. No tengo que ponerme a descargarlo todo, pero siempre he sido un pirata, la verdad. Entonces, bueno, me gustaría también conversar contigo, que eres un amante del formato físico, entiendo. Sí, o sea, pero tengo mucho digital, ¿eh? A mí me gusta la música en general, pero sí, me gustan los vinilos, me gustan los discos. Las cintas, por ejemplo, me dan un poco igual. O sea, cuando me compro algunas cintas porque es algún colega o por apoyar la movida o tal. Y los CDs, uff. O sea, no sé. Me he comprado un CD en los últimos 15 años o 16 años. Bueno, miento, miento, miento. Hace unos meses estaba de bolo en un festival. Estaba con los punsetes de bolo en un festival. Y apareció un pavo por ahí vendiendo CDs a un euro, un euro y medio o algo así. Y le compré uno de Quincy Jones y otro de James Brown. Yo qué sé. Más que nada porque me cae bien el hombre más que por otra cosa. Porque me hizo gracia que estuviese vendiendo CDs de Quincy Jones a un euro. Pero vamos, no me compro CDs ni de coña. Pero vinilos, me gustan los vinilos. Pues no me gasto una pasta loca porque me parece que la peña ahora mismo está loca poniendo unos precios que la peña está zumbada. O sea, me demuestra que la gente, que mucha gente que vende los discos luego no les compra. Porque si no, si tú comprases discos no estarías tan colgado como a poner tus discos a 30 pavos o 35 pavos. Porque si no, ¿quién crees que se va a comprar tu disco? Yo desde luego no pago 30 euros por un disco. Y hay discos que me gustan y me gustaría mucho tenerles. Me gustaría mucho tenerles, pero 30 pavos. Se escapa de mi presupuesto conmigo. Pero vamos, ya me he comprado discos. Mira, me he comprado hace un mes y medio así en Discogs. Ocho singles de Eclipse, uno de Nas y otro de los Fugees por 25 euros. Bueno, bastante. A ver, son singles. No, bueno, no son singles. O sea, son maxis. O sea, vienen... Ah, vale. Tres temas. Vienen tres temas y las instrumentales en uno. En otro viene una versión Dirty y la versión Clean. O sea, son cosas raras, ¿sabes? O sea, pero... Vale. Te quiero decir que los vinilos no. Pero te estoy hablando de 8 o de Eclipse y otros. O sea, igual 12 vinilos o algo parecido, ¿sabes? Que no hace falta gastarse 30 euros en un disco para comprarte vinilos. Que a veces se piensa que los vinilos es una cosa comoditista o algo así, ¿sabes? No, es de darle más vueltas a las cosas porque es más caro. Pero que ya te digo, yo tengo un disco duro con gigas y gigas y gigas y gigas de música. Yo soy un enfermo acumulando música. O sea, para pinchar, por ejemplo, tengo un colega elegida que se reía de mí el otro día, mazo, porque estuvimos pinchando juntos. Y le dije, digo, voy a pinchar, digo, ¿qué? Tengo una hora y media. Digo, vale, digo, voy con una lista de reproducción de 10 horas. Y me dice, ¿qué dices? Dice, ¿te llevas 10 horas de música para pinchar una hora y media? Digo, sí, hombre, sí, claro. Digo, porque, oye, bueno, no sé, me gusta tener así para elegir bien. Y me decía, eres un normal. Digo, pues sí, pues igual lo soy, igual lo soy, ¿sabes? Pero soy de ese tipo de gente, tío, y tengo muchísima música, muchísima música. Te digo, tengo un disco duro ahí, un tera, que le tengo prácticamente lleno de todo. Tengo de todo. Madre mía. Un tera, ¿eh? Es que no sé cómo está el disco realmente de lleno, pero sé que hay muchísimo allí dentro, tío, ¿sabes? Voy echándole ahí todo y tengo mucha música. Y discos tengo muchos. Mi novia también pincha y entre los dos tenemos muchos discos, muchísimos vinilos. Vas a pensar que soy un niñato, tío. Pero en mi casa había vinilo. O sea, en casa de mis padres había vinilo. Tampoco es que fuera un loco de los vinilos los que tuviera una estantería llena, pero bueno, tenía unos cuantos vinilos. Y la verdad que a mí siempre me pareció un formato sobrevaloradísimo. Lo único bueno, lógicamente, es el, bueno, cómo se escucha, ¿no? La calidad y un poco esa, no sé, ese sonido único del vinilo que a veces no soy capaz ni de apreciar. Porque como no lo he, no lo he, no me he educado, no he educado el oído para eso, tampoco lo aprecio. A ver, un vinilo, un vinilo normalmente no suena mejor. O sea, normalmente en calidades normales y corrientes, en lo que tiene, lo que tenemos cada uno normalmente en nuestra casa, normalmente, solo que te gastes bastante pasta, no suena mejor que el mismo tema a buena calidad en guaf o demás, en guaf. O sea, no suena mejor, o sea, ni de puta coña, ¿sabes? El vinilo es, lo que sí te digo, un CD con el paso del tiempo se estropea. Cógete un CD de hace 20 años y ponle ahora a ver lo que pasa. Se ha quemado entero, se han deshecho las pistas y no suena. O sea, ese CD está reventado y un disco duro también se degrada. Un vinilo, si tú no le rayas, ese vinilo dura 200 años, 100 años, dura lo que quieras, ¿sabes? Hay que cuidarlo bien. Vale, pero no se degrada. Es una fuente en la cual no se degrada. O sea, en cualquier otra cosa que te compres, las cintas se desmagnetizan, los CDs también. El disco duro, igual, ¿sabes? Bueno, estos discos ahora de estado sólido, si va a ser conectado a la corriente de vez en cuando, van a chupar corriente. Pero te quiero decir que al final es el formato que permanece en el tiempo, precisamente porque es el único formato que permanece en el tiempo. Que todos los demás se degradan y se rompen. Entonces, bueno, tiene un punto sentimental. Tiene un punto de... Yo es con lo que me crié cuando era pequeño. O sea, yo los CDs les conocí... O sea, yo soy del 85. O sea, yo no me acuerdo en qué año fueron los CDs. Pero me acuerdo perfectamente de cuando salieron los CDs, tío, ¿sabes? Y luego cuando salió el MP3 y demás. Y cuando salió el MP3 y yo descubrí el MP3, para mí fue la hostia todo, ¿sabes? Y está todo el puto día en el Sulcic descargándome música. Todo el puto día descargándome música y oyendo música con un puto enfermo. Y tengo discos grabados en casa de mi madre, torres y torres de discos grabados ahí, ¿sabes? En discos de verbatín, que están grabados de un MP3 a 128 kbps, que suena como el puto culo. Y bueno, pues bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Ahora mismo no tengo... No guardo nada que sea menos de un MP3 a 320. Pero en mi casa, ya tengo en casa de mi madre, tengo CDs grabados a unas calidades que los oyes y dices, pero qué mierda es esta, ¿sabes? Y suena como el puto culo. Pero sí, los vinieros, ya veo eso de que suena mejor, eso es un poco... Sí, en condiciones perfectas e ideales y su puta madre lo que te dé la gana. Sí, pero es que el digital ha llegado a un punto en el cual ya no tiene sentido de lo que estamos hablando. Pero sí es analógico, es analógico, no deja de ser analógico, la movida es analógica y podrías... Al final ahora, todos los discos en vinilo salen de un máster digital, entonces al final es que me da igual, ¿sabes? Es que es la misma información que tienes en el CD, lo que pasa es que puesta en el vinilo, ¿sabes? O sea, todas las imperfecciones de algo digital que pudiese haber en el CD las va a tener en el vinilo también, ¿sabes? Entonces, eso es una tontería lo de que suene mejor o peor. Pero sí te digo, lo único que conserva el tiempo. Vale, vale. Tío, chaval. Vale, pues mira, me has quitado un mito del vinilo, que era mi único argumento a favor del vinilo. Pero bueno, lo has sustituido por otro, que es el único que se mantiene, si lo cuidas, que es el único que no se fastidia dentro de 30 años. Vaya, sigue ahí. Vale, ok, entendido. Quería hablar contigo, que te he escuchado alguna vez también dar alguna pildorita sobre festivales. Hace poco, los compañeros del Quinto Elemento, el medio amigo, hacían un debate hablando sobre la burbuja de los festivales. Como hemos visto que tras la pandemia han aparecido mogollón de festivales, han vuelto los festivales míticos también a pleno rendimiento, pero sin embargo existe la posibilidad, bueno, se habla de varias cosas, ¿no? De todo el impacto que puede tener esto dentro de la industria. ¿Qué opinión te merecen los festivales a día de hoy? Pues, o sea, no sube muy bien que responderte, mi opinión. Yo vivo bastante de los festivales. Mi opinión es que están montados de una manera basados en la explotación de los trabajadores. Tanto de músicos como de técnicos, como ya ni te cuento de la gente de seguridad o de barra. O gente de producción incluso, ¿eh? O sea, se ve mucha gente que trabaja en producción y que tiene unas jornadas de explotación que se te va a la olla. Entonces, no sé muy bien qué decirte, ¿sabes? Una cosa que está bien. Aquí en España hay una burbuja, está completamente sobredimensionado. Monta un festival cualquiera sin saber nada de lo que está haciendo. Creo que han hecho mucho daño los ayuntamientos de las ciudades actuando como promotores de una manera rara y pagando unos cachés desorbitados por quitar al artista de turno de otro pueblo, de otra ciudad y tenerlo en su sitio y han desvirtuado mucho toda la movida. Y gracias a eso y a la máxima liberalización y a todas las subcontratas que hay en este país, pues otras empresas han hecho el agosto y se han ido montando sus pequeños imperios y sus movidas. Y bueno, te diría que prácticamente todos los festivales grandes que se hacen en España se hacen con subvenciones bastante importantes de dinero público. Bastante grandes. Entonces, bueno, pues que con dinero público se subvencionen eventos que no respetan la ley y que no respetan los derechos de los trabajadores, pues es la hostia. Y quitando eso, todo lo demás de los festivales, pues me parece muy bien. Pero tal, me ha encantado. A ver, imagino que festivales habrá como los puñetados, ¿no? Que se dice aquí. Habrá de todos los colores, habrá que respeten más, habrán que respeten menos, habrá que... Bueno, de todo. Lo cierto es que hablemos de los de música urbana, que es sobre los que yo tengo conocimiento. Otros, no sé si se rigen por las mismas normas o las mismas formas de hacer, pero en los que yo estaba de música urbana, la verdad que son un... Bueno, los veo bastante semejantes unos a otros. Tanto la manera de organizarse como las condiciones a sus trabajadores. Dentro de lo que es el gremio de los artistas o los cantantes que van a cantar, no sé, porque, claro, yo sé que los grandes, los cabezas de cartel, dan un caché y, bueno, imagino que ellos vivirán bien. Pero no sé cómo es el tratamiento hacia los artistas un poco de un nivel más medio o algunos rookies. ¿Nos puedes dar un poco de luz acerca de eso? A ver, pues, en trata a los artistas hay un poco de todo. Pero normalmente a los artistas noveles el trato es malo, muy malo. A los técnicos suelen ser malos casi siempre. En los grandes, en los pequeños y demás. Pero a los artistas noveles, en muchos grandes, se les suele tratar mal. Hay en otros en los que no, hay en festivales en los que a artistas pequeños les trata de puta madre y demás. No sé, pero vamos, no sé, ¿en qué festivales estás pensando tú que ha sido de música hermana? Es que es probable que haya trabajado en casi todos los que estés pensando. Mira, yo he estado en el Viña Rock, es el festival que más veces he ido. Pues sí, el Viña, yo hago, soy el técnico de monitores del Viña de las últimas cuatro ediciones, creo. El técnico de monitores de, bueno, los escenarios de la parte izquierda. Del escenario de rap. El de rap, ¿consideras que es el del fondo, no? Sí, el del fondo, sí, el de rap. Vale, vale. Es que, bueno, yo, como hay, bueno, los dos de la izquierda. Es que, claro, solo sé llamarlos por las marcas y me ofende. Sí, ese es el Madrid Salvaje. Madrid Salvaje, que antes era el Cabo de Plata. Sí, sí. Y el otro, el Biobiz. Sí, pues en el Biobiz estuve hace seis años, creo. He estado un par de años en el de, creo, creo que dos años en el de reggae y cuatro en el de rap. Eso es. Y luego también he estado en otros festivales, he estado en el propio Madrid Salvaje, la primera edición. No, en ese no he estado. He estado, este año he estado en el Boombastic y en el Riverland. En el Boombastic, en el de Madrid y en el de Asturias. Yo en el Riverland, en la primera edición, también estuve haciendo el Riverland. Vale, ese no. O sea, estuve en esta segunda edición, la de este año. ¿Qué tal el Riverland? Uf. Bueno. Es que lo organizan gente. O sea, no lo organizan, perdón. O sea, pero la empresa que cura por allí son más o menos colegas. Y entonces tampoco quiero hablar mucho de ahí, ¿sabes? Pero bueno, no es el mejor, el sitio que mejor organiza ahí hasta el Festival del Mundo. El año, el año, la edición en la que estuve yo, por lo menos. Sí, a ver, este año, bueno, pues hubo una segunda, una segunda edición. La verdad es que les llovieron las críticas. Ahora bien, cambió. Sí, eso lo he visto, eso lo he visto. Cambió la dirección, ¿eh? Sí, yo conozco a la empresa que montaba el sonido y demás. Son colegas de hace bastantes años. En el primer año. Y fue un poquito de desastre, pero bueno, todo, yo qué sé. El festival se ha ido para adelante. Este año, esta última edición, no sé cómo habrá estado. Y luego, Pumbastics, bueno, ha sido yo creo el festival que más han movido. Porque, bueno, no lo sé. Más que nada por la suma de los diferentes puntos donde lo hicieron. Porque habían hecho uno en Benidorm, otro en Fongirola, bueno, en Málaga. Y luego uno en Madrid que he estado, que también les llovieron las críticas. Porque hubo un cambio de lugar y todo en el último momento. Pasó a ser ahí en Rivas, cuando iba a ser en el Palacio de Cristal, creo. Y estaba en el Bombastic también de Asturias. ¿Has tenido oportunidad de ir al Bombastic? Que ha sido primera edición en los cuatro puntos. No, no he ido al Bombastic. Pero sí me ha llamado gente para hacer bolos la semana siguiente al Bombastic. Por el desastre que habían tenido en el Bombastic, ¿sabéis? Para ver si podía echarles una mano. Y después de estar allí, me dicen, chavales, lo tenéis todo bien. No entiendo qué es lo que os ha pasado el otro día. Y después de hablar con más personas, o sea, creo que eso fue un desastre de proporciones bíblicas en plan para todo el mundo. O sea, que aquello fue, hizo, ha debido de hacer aguas por todos los lados. Porque todo el mundo con el que he hablado, todo el mundo, fue un desastre de bolo, tío, no sé qué, tal, tal, tal. Y, bueno, pues cuando a todo el mundo le sale mal algo, igual no es que todo el mundo sea gilipollas, ¿sabes? Es que había algo allí que estaba mal. Igual pasaba algo, sí. Yo desconocía totalmente lo que pudo haber pasado. Hombre, yo me lo pasé bien, pero porque, claro, también me quedo un poco con otras sensaciones, ¿no? No, 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 igual yo que sé, voy en otro mood, pero, pero bueno, en fin. Además de eso, Miguel, algún festival, me gustaría que me recomendases un festival, tío. ¿Que te recomiendo un festival? Sí, recomiéndome un festival. Sí, puede ser de hip hop o de música urbana, si lo ampliamos un poco más el... A ver, te puedo recordar, te puedo recomendar un festival de Valladolid, además, que organiza una peña que se llama Colectivo Laica, que no es exactamente de rap, aunque toca peña de rap. Yo he tocado un año con Click La Gang, este año he tenido a Nico Miseria, y o sea, siempre meten a algún artista así, ¿sabes? Y es como de música, lo que antes se llamaba indie, ahora no sabes muy bien qué es. Y es peña, tío, que la verdad que trata bastante bien a los artistas. O sea, es de la poca gente que te puedo decir que contrata laboralmente a los artistas y es necesario, ¿sabes? Cosa que hacen en muy, muy, muy pocos sitios. Y bueno, es un festival pequeñito con gente que lo monta porque les mola la movida, no tanto por hacer pasta. Y bueno, es una cosa pequeñita, de peña que hacen algo que está bastante guay. Y nada, y está ahí Valladolid. Trae a este tipo de gente, meten monos internacionales. Tiene una temporada que hacían conciertos invisibles, que lo llamaban, en los cuales traían a la gente, pero te digo incluso internacional, y no decían que alguien iba a tocar. Y la gente de Valladolid iban allí y vendían todas las entradas del concierto en un sitio pequeño, ¿sabes? Es un martes a las 8 de la tarde y iba ahí una cantante de Folk de Irlanda, de no sé qué, de tal, que estaba allí. Y funcionaba aquí, ¿sabes? Es una peña que hacen cosas bastante guay. Mira, pues, oye, anoto, tío. Porque, colectivo Laika, ya lo tengo aquí guardado para, mira, para bichear un poco, tío. Porque, mira, Valladolid, Jope, al final de aquí está relativamente cerca. Serán 4 horas, más cerca que Madrid, seguro. Así que, bien, bien. Vale, Miguel, pues, vamos a, vamos a un poco con la recta final ya de la entrevista, que a lo tonto yo llevo ya 2 horas 40 en directo. Así que me gustaría tocar algunas cosillas que yo suelo charlar con, en general, ¿no? Con la gente que venga aquí. Yo tengo unas cuantas preguntas que son, bueno, las típicas. En primer lugar, me gustaría saber, porque tú no eres una persona que, conflictiva en este mundo de la música, nunca te he visto ningún beef o cosas así. Pero me gustaría saber si tú has tenido algún beef, has tirado alguna vez, me refiero con nombre y apellido, ¿eh? No de estas barras que sueltas tú. Lo tuyo es tal, lo mío es cual. No, eso no me vale. Yo es que eso de hacerte un tema diciéndole algo a alguien que no sé qué tal, yo cuando tenía algún problema con alguien he ido a por ese alguien y se lo he dicho a esa persona. Y ya está. Pero bueno, no sé, o sea, sí, supongo que sí que habrá dicho cosas en algún tema de alguien, seguro. Seguro, más de una vez y más de dos, pero no lo he entendido nunca tanto como un beef. O sea, tío, yo cuando he tenido, si tengo tantos problemas con alguien como para quererme hacerme un tema contra esa persona, voy y le parto la cara, ¿sabes? O sea, si tengo tanta rabia adentro, ¿sabes? Que igual ha pasado, ¿sabes? Pero, pero, es que mi tema, tío, me da un poco de pereza, ¿sabes? ¿Y qué opinión te merecen a ti los beefs? Igual de otra vez. A mí, bueno, normalmente no soy un gran consumidor de esa mierda. O sea, hay cosas que sí que me gustan, ¿sabes? Ha habido cosas que me han gustado y me gustan, ¿sabes? Pero, yo qué sé, es que después del fat compton, tío, ya no te puedes hacer un beef en condiciones, ¿sabes? O sea, eso es así. No sé, no es una cosa con la que tenga problemas. A veces ha habido cosas que me han hecho más gracia y tal, pero en general es algo que me da un poco de pereza, tío, ¿sabes? Me mola. O sea, si insultas en un tema, tío, pues si quieres insultar con alguien, vas y tienes otra cosa con esa persona. Pero, pero, no sé, no sé, no, y tampoco digo, además es que muchas veces es como, y tu padre no sé qué, y me cago en él no sé qué, y entonces, o sea, hay cosas que, no sé, tío, no, otra cosa es un tema de contando movidas, de queriendo denunciar una movida en el cual das nombres y apellidos o tal, eso es otra historia, pero un, como tal, lo que es el concepto de beef, tío, no sé, tío, no, pero bueno, no te voy a negar que no me lo haya pasado bien, o haya disfrutado alguna vez con algún pequeño beef. Bueno, claro. Vale, perfecto. Me gusta siempre también interesarme un poco por la escena del artista en concreto. Ahora decías que estabas en Carabanchel, pero bueno, eres un exponente de Valladolid, la verdad. ¿Cómo tenéis ahí la movida? Cuéntame un poco quién se mueve, quién destaca. O sea, yo creo que conozco a Eric Urano, ¿no? Me confundo, que también es de Valladolid, ¿no? Como ponía. Eric realmente es de Laguna, que es un pequeño pueblecito que está al lado de Valladolid. Bueno, la provincia. Pero vamos, pero sí, Eric es de Valladolid, joder, sabes, o sea, Eric es de mi grupo, Dudano Players, está Edu Omega también, a Kakumore, DJ Zar y el Porre. Y, ojo, de Valladolid, pues bueno, pues es una ciudad de mierda. Joder, es verdad, es que es una ciudad de mierda, Valladolid. Luego la ha hecho de menos, o sea, luego también la ha hecho de menos a veces, mucho, ¿sabes? O sea, y me he criado allí y no puedo dejar de quererla, pero es una ciudad de mierda en la que asplasta mogollina a la gente y, bueno, en la cual es bastante complicado hacer cosas, ¿sabes? O sea, es como que cuando sacas la cabeza te dan con el martillo como un topo. Entonces, bueno, pues es una ciudad complicada. Pero hay música, hay mucha peña haciendo movidas. O sea, hay peña y chavales ahora haciendo cosas muy guapas. Nosotros aquí en Asturias tenemos como ese sentimiento un poco patrio, ¿no? En plan de la asturianía. O sea, allí en Valladolid os sentís como vallisoletanos, en plan... Aquí hay mucha gente antes que español se siente asturiano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A mí es que me la pela bastante toda esa mierda, tío. Yo soy de donde vivo. Pero, joder, o sea, cualquier persona que me conozca sabe que soy el vivo ejemplo de un puto imbécil de Valladolid, tío. ¿Sabes? O sea, porque soy así, ¿sabes? Soy un seco borde. Bueno, soy así. Pero tengo una forma de hablar. Tengo ese acento de Valladolid, de chacho, yo qué sé, ¿sabes? Soy muy de Valladolid, tío, ¿sabes? No lo puedo ocultar a nadie. Pero Valladolid es un sitio bastante asqueroso, ¿sabes? En el cual, ya te digo, la gente pues está jodida, ¿sabes? Y la gente está mal. Y yo, en general, todo mi entorno de Valladolid ahora mismo está bastante jodido, tío. Y, bueno, pues, es una ciudad turbia, ¿sabes? O sea, la gente flipa cuando le cuentas cosas de las cosas que pasan en Valladolid y la gente flipa. Nunca he estado, la verdad, nunca he estado. Entonces, bueno, tenéis ahora a Ronaldo Nazario, ¿no? En Valladolid, ¿sabes? Estaréis de enhorabuena, ¿no? Y aquí en África. ¿Y aquí en África? ¿En serio? Sí, yo habí bien de Valladolid mucho tiempo. ¿Qué hablas? Sí, sí, en Valladolid, pero de hace mucho tiempo. ¿Artistas de Valladolid? Miguel Grimaldo, Eric Jurado... Antes de ir a pegar. Me flipa, me flipa, tío. Tío, ya toda la vida. Y no sé, tío, ahora hay chavales por ahí en Valladolid, está el Mañoso, están los chavales... Bueno, el VK, aunque VK realmente es más de Palencia que de Valladolid, pero bueno, Palencia es que está al lado de Valladolid. Y tiene la peña, la peña de la Game Off y demás, que sigue peñabas de Valladolid. O sea, hay chavales haciendo cosas, ahí surgen movidas. También en Valladolid estuvo la Click, la Gang, que eran unos colegas que tenía yo. Nico y Coco, Coco está muerto, que se murió hace unos años. Y no sé, en Valladolid ha habido muchas cosas. Estaba Diploide, Garbanzo, el niño... El niño ha sido un productor de, digamos, y es un productor de rápida electrónica que te cagas. No sé, hay escena en Valladolid. Hay movidas, o sea... Me da la risa realmente, porque siempre me he reído de que haya escena en Valladolid, pero al final sí que parece ser que la hay. Fíjate, tío, pues mira. Oye, me alegro de ello, tío, la verdad. Aquí en Asturias también peleamos un poco por crear una escena, porque también da un poco la risa, pero bueno, poco a poco. Veremos. Eso sí, aquí das una patada y te aparecen tres raperos, las cosas como son. ¿Y del Valladolid eres? ¿Del fútbol club? No, la verdad que el fútbol me tira bastante al rabo. Vale, perfecto. Sí, tío, no, no, no. Me encanta, me encanta. Perfecto. Vale, pues para terminar, Miguel, que te voy a agradecer ya de antemano haber venido por aquí con tan poca antelación, con tan poca información, porque realmente a otras personas les explico un poco la escaleta, que tampoco es que yo te haga mucha escaleta, pero tú has venido aquí a pecho descubierto, tío. No hay fallo. No me apunto a muchas cosas, ¿sabes? Esto, yo qué sé. Lo que pasa es que tenía el día libre, que eso es una cosa que suele ser bastante rara a mí últimamente, pero me lo has dicho así de como de, ah, pues sí, mira, vale, es posible, todo puede cuadrar, ¿sabes? Así que venga, pa'lante. Buah, de locos. Qué fino, he estado fino. A veces también hay que ser flexible y oye, porque, jo, en condiciones normales yo también hubiera cerrado directo hace un cacho, pero, jo, la verdad que me apetecía. Así ya tengo el contenido para subir durante la semana, para promocionar un poco el bolo y eso que me gustaría que saliera bien, porque eso es una de las, una de las, ¿cómo decirlo? Una de las asignaturas pendientes en Asturias, que les es muy difícil llenar a los artistas, les es difícil hacer un bolo rentable. Entonces, yo soy una persona que está bastante concienciada con eso y dentro de lo que yo pueda aportar, me gustaría que aquí hubiese movimiento, que los artistas no pasasen de Belloa o directamente a La Coruña o a Bego, sino que hicieran ahí parada en Gijón, en Oviedo, en Avilés y en esas estamos, tío. Así que veremos. Sí, hombre, a ver qué tal sale, a ver qué tal sale. En Gijón, ¿tó qué? Yo hace años, ¿eh? Sí. En un sitio que se llamaba el Café Damm, tío, que yo creo que ya no existe como tal. Ya no está. No, o sea, ya no, o sea, sé que ya como tal, o sea, la movida que era antes desde luego no existía. Era club de fumadores, tío, y podías fumar porros. Entonces, yo recuerdo estar fumando, dando el bolo fumando de un porro, tío. Estuvo guapo ese bolo en el dam. Sí, sí, ¿no? Y en Oviedo he tocado también en la lata. Y bueno, la lata es que es un poco complicado a veces mover a la gente hasta allá y todo, pero bueno, yo creo, ya confío, yo creo que va a salir bien lo de esta movida. Vamos a ver. Vamos a hacer todo lo posible, lo dicho. Para terminar, Miguel, te voy a hacer un juego muy sencillo. Yo suelo ir al canal de, a vuestro canal de Spotify y siempre aparece una sección que sus fans también escuchan y son los sugeridos, ¿no? Gente que hace un rollo parecido. Y me gusta deciros estos artistas y vosotros los definís con una palabra o con dos palabras, así, de manera escueta. ¿Qué te parece? ¿Le damos? Venga, dale, a ver con qué nos encontramos. Venga, y con esto terminamos, ¿vale? Vale. En primer lugar me aparece El Coleta. Joder, El Coleta es un puto grande. El Coleta es de puta madre. Así va la cosa, así va la cosa. Eric Urano. El coño, Eric es mi hermano, tío. Eric es colega. Me aparecen aquí hermanos herméticos. Hermanos herméticos es familia. O sea, eso es, vamos, familia va a decir, es religión. No, familia no porque no es que sean colegas a peña, pero, o sea, pues en realidad es religión. Yo me he criado con hermanos herméticos. O sea, es una temporada que hermanos herméticos era mi grupo favorito, tío, y me flipa, me flipa esa mierda. Hermanos herméticos para mí ha sido, si no, lo más grande de lo más grande que ha habido en el rap de por aquí. Joder, preciosas palabras, ¿eh? Chiri y Vegas. ¿Qué te voy a decir del Chiri, tío? Es que me estás nombrando gente, tío, que es todo muy grande, ¿sabes? Me parece muy loco que me... O sea, no sé. No te viento, ¿eh? El Chiri es lo puto más, tío. El Chiri es... Mira, aquí los... Pero creo, pero creo. El Chiri, tío, es el Chiri, es el papá de todos. O sea, no... Sobre todo, o sea, aquí yo sé que en Madrid, o sea, la gente te habla de chinorro y de cosas de estas, pero todos los que éramos fuera de Madrid, o sea, para nosotros es el Chiri el que nos ha cambiado la cabeza. Vale, y terminamos con dos más. Elio Tofana. Joder, elio... Pues las movidas suyas primeras me molaban mogollón. Últimamente, la verdad es que le tengo un poco perdida la pista, pero sus primeras movidas de Aguatofana me molaban mogollón. ¿Y Miguel Grimaldo? Ese es un capullo. Un capullo, como dijiste antes, de seco borde de Valladolid. Joder, tío. No te maltrates así, tío. No te maltrates así. Sí. Si me permites un consejo, aunque sea menor que tú, no te maltrates así, hombre, de esa manera. Ah, joder, que es una coña. De una, de una. Bueno, muy bien, tío. Muchísimas gracias, lo dicho. Aquí estamos en Asturias, ya sabes, para cuando necesites alguna cosa. Bueno, imagino que ya tendrás gente aquí en Asturias, si has estado varias veces. Así que de una. Por cierto, muchas gracias, Tanque Crack, por estar por aquí también. A ti, a estas horas, la verdad que os lo agradezco mogollón. A los nueve que estáis, os lo agradezco mogollón. Así que, besazo para ustedes, señores. Bueno, Miguel, cierro aquí directo. Ya me he despido de ti. Fuera. ¡Gracias!